Hola a todos, he querido hacer un video relacionando un proceso productivo en madera que se llama la técnica de madera laminada o madera laminada encolada para las dos las dos definiciones lo mismo entonces la gracia de este proceso que la definición es unir varias láminas o tulipas que también se conocen así de un espesor muy pequeño hablando un espesor de 1 milímetro 1,5 1,2 que se unen con adhesivo de diverso tipo el más común para una producción semi industrial así como la que ven acá abajo puede ser PDA ahora para generar la forma definitiva del diseño por ejemplo acá el perchero que está en la parte superior con estas curvas cerradas una más abierta se utiliza una matriz no es cierto se encola se coloca la matriz se prensa se deja fraguar el adhesivo es decir que pierda la humedad que contiene después obviamente la curva queda conformada o sólida y después se formatea no es cierto en los extremos hace las perforaciones etcétera entonces el proceso de madera laminada acá es difícil representarlo porque si yo quisiera hacer esta forma lo que uno tendría que hacer es hacer unas piezas sólidas pero no puedo obtener las láminas como aparecen acá entonces la idea es hacer un este perchero tal vez lo intervenga un poco para agregar otros componentes y sea un producto más más complejo y vamos a hacer las chapas en este caso aparecen cuatro chapas cinco chapas perdón entonces la idea es hacer algo similar a lo que aparece ahí acá simplemente construimos un nuevo componente a este componente que aparece aquí el nombre lo voy a dejar igual entonces ahí está el componente lo segundo vamos a grabar esto entonces acá el perchero lo vamos a dejar en madera ahí está la carpeta y lo vamos a guardar entonces si yo abro acá voy a madera entonces esto debería estar al final se debería estar generando ahí el archivo que en este caso está en la versión 1 y a medida que yo voy guardando se va aumentando ese número entonces lo vamos a cerrar y vamos a empezar el sketch de una vista lateral puede ser izquierdo izquierdo derecha de lo mismo entonces acá vamos a estimar que tiene un perchero no un largo entonces de unos 230 aproximadamente entonces yo trazo un rectángulo aquí colocamos 230 milímetro ahora el ancho esta pieza es bastante extendida con respecto a esta circunferencia vamos a ver acá tengo 79 y en mi mano tengo un pie de metro vamos a dejar esto aproximadamente unos 110 milímetro entonces el rectángulo de 230 por 110 entonces 110 sobre esta esta área que tengo acá yo voy a trazar esta geometría aproximadamente ahora lo que hay que saber de qué ancho van a hacer las chapas acá no lo sabemos calculo por mi experiencia que aquí hay unos 3 milímetros 3,5 milímetros yo voy a trabajar con chapas muy pequeñas que las voy a obtener de un acerrillo de un tablero de pino radiata de 1,2 milímetros y creo que un laminado de unos 5 milímetros en total sería bueno entonces si yo hago el cálculo vamos a ver cuánta necesito 1,2 por 5 obtendría un laminado de 6 milímetros que sería un micro laminado entonces voy a hacer chapas de 1,2 milímetros de espesor pero para eso tengo que trazar el perfil total o sea este perfil que te estoy marcando acá de la pieza entonces tengo este rectángulo como como un sketch base para poder insertar la figura acá lo que podríamos hacer vamos a ver trazar una línea central a modo de ayuda aquí obviamente se ven dos áreas que se dividen porque al momento estar cerrado el sketch ya se podría destruir basta que yo por ejemplo hago un barrido y ésta la determine como constructiva se fijan ahora si yo paso el el cursor o el puntero ya no son áreas que se podrían destruir entonces acá voy a trazar yo creo que en esta altura no sé es esta esta circunferencia si yo la trazo ahí quedaría tal vez demasiado ancho porque son 110 milímetros entonces lo vamos a trazar voy a hacer otra marca vamos a ver si podría ser si me equivoqué hice un control z también fue un error entonces vamos a volver a trazar y aquí en la parte central voy a lanzar ahí una línea en formato vertical ahora vamos a hacer una circunferencia en cierto la voy a dejar ahí esta circunferencia tiene que ser tangente a la parte de aquí abajo entonces lo marco y aquí es tangente entonces a ver si ahí se coloca tangente perfecto tengo eso vamos a trazar una línea acá está que está acá que está molestando la podremos suprimir entonces aquí siempre es importante de cuanto el trazo dejarlo dejarlo en un número entero 160 por ejemplo y acá tiene esta esta lengua hacia acá pero yo la quiero dejar una parte recta aquí entonces tendríamos que hacer esto vamos a ver vamos a trazar esta línea en formato horizontal letra de para acotar entonces vamos a hacer esto aquí hay 90 vamos a dejar a 60 a ver qué pasa ahí se fijan hay un error se corre esto igual no está bien vamos a ver qué está pasando tal vez esta línea esta línea que está acá perdón esta central la vamos a suprimir esta también la vamos a suprimir y esta vamos a dejarla fija entonces vamos a ver si funciona a veces no sé por qué fusión de repente uno fija la línea o un círculo o un elipse o un slot igual se mueve pero vamos a ver que si ahora pasa lo mismo ahí me dice que no se puede porque acá está supeditada esta línea verde entonces ya empezamos mal pero siempre hay una solución para esto uno podría trabajar acá y fíjense en la parte no cierto superior con tabular yo puedo cambiar ahí el grado se fijan creo que calculando más o menos una cosa unos ciento cuarenta y cinco grados o ciento cincuenta grados para poder obtener una lengua así creo que unos ciento cincuenta y cinco en la parte superior ahí tengo eso y lo después voy a rematar acá y lo voy a dejar un poco más extendido a ciento treinta perfecto ahora las líneas que están acá segmentada ya eso lo podemos eliminar fácilmente acá igual le traté de cortar vamos a eliminar eso aquí me equivoqué claro aquí aquí tengo que eliminar hasta acá entonces L lo matamos acá L nuevamente hacia arriba de ese punto yo creo que puede ser a a sesenta o cincuenta ahora en este dibujo la matriz se ve bastante sencilla aquí la matriz es bastante cerrada se puede lograr con una matriz compuesta pero eso ya es un tema productivo que se puede hacer se puede hacer entonces ya rematamos eso rematamos esto aquí queda un un extremo entonces de repente hay que fijarse bien en esos detalles esto acá también bueno esas cotas dan lo mismo acá tenemos que obviamente hacer un filet entre más a ver entre más extendido o radio en mayor más fácil es curvar la madera si por ejemplo yo tengo que hacer un radio muy pequeño es complejo dependiendo el espesor de la madera pero en este caso voy a jugar con unos setenta setenta milímetros de radio hay setenta esa línea que ustedes ven acá es la línea obviamente del ángulo de la cota y acá podríamos también cambiar esto vamos a hacer una cosa así a cincuenta vamos a ver cómo lo da entonces es bastante orgánica la forma tal vez aquí no sé podría estar muy muy largo entonces después cuesta de repente si hay que colocar un arraje fijan aquí aquí dale espacio para el arraje entonces no sé si podríamos cambiar letra de alguna alguna medida a ver dice cuarenta y seis voy a jugar con sesenta a ver qué pasa bueno aquí todavía no me da para colocar aquí es muy poco el espacio voy a colocar un tornillo acá te permite colocar dos tornillos según la pieza al esfuerzo que esté sometido entonces vamos a agregar más medidas ya podría colocar y vamos a colocar me la voy a jugar por cien bueno aquí ya quedó bastante alto pero para el efecto del ejemplo del laminado no importa la dimensión bien tengo eso entonces ahora vamos a dar el ancho entonces yo dije el ancho que iban a ser 1,2 por lámina voy a ocupar cinco láminas entonces el ancho total si la pieza estuviese terminada serían seis milímetros o sea aquí donde estoy marcando con el cursor deberían ser seis seis hacia afuera o hacia adentro para el efecto lo mismo entonces con offset entonces pincho la curva y podría tener seis para acá y lo voy a dejar en seis aquí aparece ocho entonces aquí rematamos en seis ok lo otro cerramos los extremos cerramos ahí cerramos acá entonces ya la pieza queda como un rozado pálido y esta pieza si yo termino el sketch está lista para ser extruida entonces letra E la puedo destruir para acá o para allá o puedo dejar trabajar a un lado simétrico aquí el lado simétrico dice que tengo 39 para un lado y 39 para el otro pero aquí lo podría compartir en el total ahora tengo 39 aquí una cosa de estética uno lo podría girar yo creo que unos 40 podrían ser correctos ok tengo 40 si uno uno interpreta esto claro ve que es una pieza y podría decir que es una pieza metálica que está curva pero yo quiero que sea laminada que aparezcan las láminas acá en esta en este canto ¿no es cierto? esto se llama canto y esto se llama cara en madera esto es cara y esto es la cabeza o la testa entonces en los cantos yo quiero que aparezcan las láminas y también las perforaciones entonces lo primero sería generar las terminaciones la primera terminación que hay que efectuar es arriba entonces marco el extremo arriba y abajo también y lo vamos a curvar o vamos a arrodonear ahí justo ¿no es cierto? a la mitad que dirían ser 20 entonces ahí tengo 20 perfecto ahora lo otro tal vez aquí hay que hacer las perforaciones para colocar un tornillo entonces acá creamos un sketch acá y voy a crear dos perforaciones algo por aquí no voy a ser muy pretencioso una perforación de 4 o de 3 milímetros ya no 4 yo creo que está bien 4 un tornillo de tipo SPAC o roscado ¿no es cierto? que meta presión y que vaya obviamente ¿no es cierto? atornillando la madera y penetrando en ella entonces 4 y otra perforación hacia arriba primero voy a colocar el diámetro y después vamos a colocar la distancia entonces distancia aquí tengo 36 dejémoslo en no sé me lo voy a jugar por 38 igual acá de aquí a acá no me deja no me deja acotar porque estoy justo en una curva ¿se fijan? entonces no lo va a permitir pero uno podría vamos a ver si funciona proyectar geometría y proyecto una geometría ok que es como un calco se podría decir que es un calco entonces letra D vamos a acotar nuevamente de acá al punto y ahí ya me permite acotar dice 83 dejémonos el 80 entonces bajo un poco los tornillos pero me aseguro que estoy trabajando con número entero y eso después trabajar con una winch y medir para marcar o sea evitemos el 38,6 38,7 siempre tratar en este caso un número entero ok tengo eso voy a hacer las perforaciones con la letra E entonces uno se acerca acá y hace una perforación pasante ahí tengo eso acá en la parte superior en la parte superior también voy a hacer una perforación a pesar que no está acá voy a hacer una una perforación mayor suponiendo que aquí voy a colocar un tarugo de 8 milímetros cierto con la letra E entonces perdón ahí me equivoqué E y perforo tengo eso entonces hasta el momento súper fácil volvemos a guardar como perchero 1 aquí va a pasar a perchero 2 entonces ahora viene la parte de crear ¿no es cierto? nuestra lámina entonces vamos a ver cómo nos va con esto entonces voy a sacar esta grilla esta grilla la vamos a sacar vamos a colocar la cámara en tipo perspectiva se fijan perspectiva pero con vista o con cara ortogonal quiere decir cuando yo me coloque la vista lateral por ejemplo en right siempre se ve ortogonal las caras si yo hubiese tenido la cámara como perspectiva la cosa cambia entonces de repente hay mucha confusión en ese en ese tipo de vista que ofrece fusión 360 siempre trabajen ortográfica o perspectiva con cara ortográfica entonces tengo eso estoy en componente 1 y voy a crear un sketch entonces para crear sketch me agarro esta cara que aparece acá vamos a ver cómo nos va la voy a girar se fijan tengo eso y voy a proyectar la geometría de esa cara entonces voy marcando todos los bordes sin perder ninguno ok entonces donde aparece esa línea morada es la es la proyección de la cara no es cierto frente al sketch ahora que tengo eso yo necesito trabajar con un offset entonces aquí marco una cara y automáticamente aparece este gizmo o este manipulador entonces acá son 1,2 ahí tendría ese sketch ahora voy a hacer un segundo sketch nuevamente un offset de aquí hacia acá no es cierto entonces acá está sumando del extremo y aquí serían 1,4 2,4 perdón 2,4 ok te fijan 2,4 entonces la tercera línea sería 1,2 no es cierto más 2,4 serían 3,6 entonces offset nuevamente de acá serían 3,6 se fijan y me faltaría la última al 3,6 le sumo 1,2 y sería un 4,8 entonces de aquí y un 4,8 entonces acá está este cuerpo laminado que aparece sólido en fusión va a tener una lámina 2,3,4,5 láminas suficiente para esta pieza entonces todas las líneas son paralelas termino el sketch y ahí tendremos eso ahora cada línea que está ahí esas cinco líneas se van a proyectar sobre el cuerpo y los van a cortar entonces ya van a ser piezas independientes entonces para eso me voy a modificar y trabajo con split body que aparece acá que lo tengo en acceso directo acá entonces marco el cuerpo marco la línea de corte o la herramienta de corte entonces marco la primera puedo seguir marcando la segunda la tercera la cuarta ahí estaría se fijan creo que no me falta ninguna línea de corte entonces ahora voy a ver una vista lateral claro marqué las cuatro y genero un ok entonces se ve esa figura roja y esa figura roja es una es una herramienta de corte que está entregando el split body y hacemos un ok acá fíjense se cortó se cortó ok pero todas estas piezas o todos esos cortes están en el componente 1 si yo abro el componente 1 no se ven los cortes esos cortes están en el cuerpo del componente 1 si yo lo abro va de 1 2 3 4 y 5 entonces todos estos cuerpos para que funcione esto los selecciono cada uno botón derecho y los creo como componente desde el cuerpo entonces y ahí se fijan están hechos componentes ahora claro se ven con los cobros diferentes porque son componentes independientes y eso es bueno porque yo después en un plano técnico podría marcar por ejemplo la longitud total de cada pieza podría ser cuánto mida a lo largo en una chapa etc y también estéticamente en un plano cambia la cosa ahora si yo apago el componente 1 se apaga todo se fijan pero todos estos cuerpos están todavía bajo el componente 1 entonces cada uno de ellos los voy a marcar y los voy a mover con el botón izquierdo del mouse sobre perchero 1 entonces ahora se fijan cambian de posición esta figura que si yo la elimino se borra todo aún queda quedan bajo el mando de la figura pero no hay que borrarla simplemente botón derecho hay que removerla que no es lo mismo que suprimir remover es dejarla entre comillas guardada dentro de fusión 360 que después si yo la remuevo no pasa no implica en ningún plano entonces ahora que tengo el perchero terminado las piezas si fijan ya tienen nombre diferente entonces por ejemplo la primera de hecho yo las puedo incluso separar si fijan lo vamos a hacer vamos a dejar la primera pieza esta que está acá la vamos a llamar lámina 1 y esa lámina 1 la vamos a dejar fija el espacio entonces ahora por ejemplo esta lámina 2 y así sucesivamente ok ahí tengo mis 5 láminas no importa el orden acá da lo mismo el orden lo importante que una esté fija el espacio esta está fija el espacio toda la otra está móvil o sea si yo muevo esto obviamente está móvil entonces que es lo que hace uno ejemplo ocupo asbullying joint entonces tipo rígido entonces marco la segunda con la primera rígido nuevamente el comando esta con la segunda y así sucesivamente esto se fijan al final tengo la azul con la verde entonces todo esto ya está ensamblado ya mira ahí ahí me quedó suelta esta control z no lo hice bien entonces de nuevo vamos a ver si la puedo agarrar esta con la primera a ver ahí sí perfecto aquí tendría mi laminado ahora claro en el laminado aquí aparece pareciese que fuese una especie arbórea solamente en cambio acá aparecen de color en el laminado yo podría combinar diferentes especies y lo vamos a hacer acá entonces letra A de apariencia al momento desaparece el color cíclico este es el color cíclico que determina diferentes colores asociados a los procesos o a los componentes se fijan el color asociado a la pieza obviamente pero al momento de desactivar queda en color gris y eso también depende de las preferencias del usuario si yo al momento empecé a diseñar digo que esta pieza es plástica o metal o vidrio etcétera por eso es el color ahora lo vamos a madera sólida vamos a ver qué pasa acá voy a tratar de trabajar con dos tipos de piezas arbóreas vamos a ver el pino acá y una más oscura que podría ser esa para que la estética sea parecido algo que está acá entonces acá uno podría dejar el oscuro lo arrastró el primero ahí se está arrastrando si fijan el pino al segundo oscuro pino y oscuro y oscuro si fijan entonces ahí ya tengo un laminado no es cierto que aparece acá si fijan no tiene tiene su onda y tiene su estética acá voy a colocar unos tornillos no es cierto y acá hice esta perforación y me voy a atrever a colocar una una pieza acá que podría ser un no sé un soporte un soporte entonces el soporte lo barro de esta cara proyecto la geometría eso significa que no tengo que estar dibujando ahí parece que proyecté de más entonces esto voy a hacer un soporte que llegue en este caso a ver distancia al objeto a esta cara ok y yo quiero que sea asimétrico entonces voy a tener esto ok entonces este soporte seguramente va a estar encolado acá y esto va a estar apoyado a una pared y acá obviamente lo vamos a hacer un redondeo muy fino vamos a ver si me resulta ahí podría ser unos 2,5 milímetros ok vuelvo al perchero entonces activo obviamente los materiales letra A apariencia y aquí vamos a colocar la madera entonces si esto estoy a hacer la pared esta cara obviamente está pegada a la pared obviamente y esto también apoyando haciendo presión entonces eso esta es la técnica de generar lámina independiente en madera lámina o que tenga esa apariencia bueno eso sería todo por hoy les doy gracias para terminar y me despido de aquí antemano voy a dejar hacer un render bastante básico vamos esto lo voy a abrir acá al máximo ahí tengo mi posición de render lo vamos a dejar algo así no voy a pretender mucho con él así que ahí y eso sería todo y ahí se va el render gracias por su atención los vemos en una próxima